Bien, voy a hacer una pequeña introducción con la invitada que tenemos para esta conferencia. Yo invito a todos que, bueno, anticipadamente a este evento hayan investigado un poco sobre las temáticas, sobre la agenda. ¿Con qué objetivo? Bien, esto, el recurso va a estar grabado, va a ser un recurso de apoyo, pero la diferencia es que acá pueden aclarar dudas, que tal vez en la grabación tal vez no. Así que, sean lo más claro posible, pueden hacer las dudas que tengan al respecto, ya que esto va a formar parte de cada uno de los avances de las semanas de todo este proyecto, incluyendo todas las cuatro materias que están acá incluidas. Así que, mi invitación es, no tengan pena, esto es una oportunidad para que puedan preparar con mejor calidad cada uno de los proyectos que van a hacer. Bien, adelante. Bien, nos acompaña la profesional de siete años de experiencia, Marina Romero. Es experiencia en diseño gráfico, elaborando en múltiples empresas en el sector de impresiones, rotulaciones. Se especializa en la creación y diseño de identidad de marcas, impresión en pequeño y gran formato, sublimación y estampados. Actualmente es fundadora y propietaria de Boceto, que es una empresa que se dedica a creación de identidad corporativa y manuales de marca, planificación, diseño, montajes e impresión de rótulos luminosos, producción de artículos, promociones y más. Así que, les dejo el espacio y, bueno, bienvenida, Marina. Hola, buenas tardes a todos. Como ya el ingeniero anteriormente lo dijo, mi nombre es Marina Romero y me da mucho gusto estar aquí compartiendo un poco de mi conocimiento con ustedes. Y como él también lo dijo, si tienen dudas, si tienen preguntas de todo este mundo de diseño digital, pues me lo pueden hacer y yo con mucho gusto les puedo responder. Para que esta conferencia sea un poco más activa, yo he traído cuatro cupones de descuento de Boceto, los cuales se van a entregar al final de la conferencia para aquellos que estén más activos dentro del proceso. Así que, tenemos cupones de camisas y de tazas, camisas personalizadas y tazas personalizadas. Así que, los vamos a guardar por acá y los vamos a entregar al final de la conferencia. Y, bueno, para iniciar esa conferencia, pues quiero también compartirles que parte de mi experiencia ha sido, aparte de diseño digital, también diseño para impresiones y también diseñadora para flexografía. Y, bueno, vamos a iniciar con lo más importante, que es la parte del manual de identidad corporativa. Bueno, ¿para qué? ¿Alguien sabe para qué es el manual de identidad corporativa? A ver. Hola. Primero que nada, buenas tardes. El manual de identidad corporativa. Bueno, nosotros hemos llevado materias que nos han presentado un poco de cómo se trabaja. ¿Cero? Entonces, para mí, en lo personal, el manual de marcas como... Bueno, ¿cuál es el manual de marcas en lo personal? Es aquel documento que te va a ayudar no solo a presentar la empresa, sino también te va a ayudar a formarla desde un principio, ya sea el eslogan, lo que es el logo, y en sí presentar toda la marca y, de cierta forma, ver cómo el logo va a funcionar en diferentes bocetos, por ejemplo, ya sea en tazas, en camisas, en proyectos, de manera de empresa y, de cierta forma, dar a conocer un poco más de la empresa. Entonces, digamos, en el ámbito, ya sea el diseño práctico, el diseñador hace todo el proyecto, lo presenta como muestra, para que la empresa posteriormente pueda tomar una decisión si es factible para su empresa y si de verdad la representa como es y, de cierta forma, con un simple logo, va a dar a conocer toda la marca, no solo a nivel nacional, sino también un poco más fuera del país y, de cierta forma, convertirse en una empresa internacional. Bueno, como él lo dijo, el manual de marca es algo que nos representa, algo que representa mi marca, algo que va a representar su marca. Pero, aparte de todo esto, aparte de que es algo que me representa a mí como marca, es algo que representa mi negocio, el manual de marca nosotros lo debemos utilizar para, nosotros proporcionamos a un diseñador que quiera usar nuestra marca. Entonces, ¿cómo ese diseñador sabe quiénes somos nosotros? ¿Cómo ese diseñador sabe cómo debe de trabajar para nuestra marca? Hay momentos y ocasiones en los que nosotros ya no podemos diseñar, ya no se nos ocurren ideas para nuestra propia marca, porque llega el momento, pero nosotros recurrimos a alguien más. Entonces, nosotros tenemos que darle a esa persona, proporcionarle nuestro manual de marca, para que esa persona pueda trabajar en nuestra marca según los lineamientos que nosotros mismos hemos creado. Entonces, ¿nosotros por qué tenemos que proporcionar el manual de marca? Porque nosotros queremos que nuestros clientes, queremos que las personas nos vean igual que como hemos nacido, vea. Entonces, si nosotros proporcionamos el manual de marca a los diseñadores que van a trabajar para nosotros, entonces estos diseñadores deben de tenerlo porque ellos deben de seguir cada uno de los lineamientos que nosotros hemos colocado. El color, la tipografía, la forma, todo eso para que el cliente, donde sea que vea nuestra marca, la reconozca. Entonces, esa es una forma de utilizar también nuestro manual de marca. En la introducción. En la introducción del manual de marca, nosotros lo que hacemos es introducir a la persona que va a trabajar con nuestra marca, que es nuestra marca. Porque nosotros podemos darle, podemos enviarle nuestro manual de marca a otro diseñador o a otra empresa que necesita nuestra marca, pero si este no sabe de qué se trata nuestra marca, es como que igual esté en el aire, ¿verdad? Digamos que yo solo le envío mi magotipo, mi logotipo, mi isotipo, lo que sea, solo se lo envío. Pero ellos no saben de qué se trata mi marca. Mi marca puede decir, tienda Juan, por ejemplo. Sí sabemos que es una tienda y sí sabemos que se llama Juan, pero no sabemos de qué es la tienda. Entonces, para que la otra persona que va a trabajar en nuestra marca se entere o se dé cuenta de que es nuestra marca o para qué sirve, nosotros tenemos que enviarle en el manual de marca también incluida esa parte que es la introducción. Por ejemplo, nosotros aquí colocamos que el boceto es para resolver problemas digitales, también empresas. Nosotros llevamos el producto al cliente para que el cliente no venga desde su casa a traerlo. Porque últimamente, luego de la pandemia, casi que todos nos volvimos como bien cómodos. Entonces, todos estamos pidiendo, entramos a sitios web, entramos a tiendas en línea y todos queremos solo pedir y que el producto ya nos llegue a nuestra casa. Entonces, nosotros como marca hacemos eso. También en la parte del magotipo, ¿por qué dice aquí que nosotros tenemos un magotipo? Bueno, ¿alguno de ustedes sabe desde ya, sin antes ver esta pantalla, cuál es la diferencia entre un isotipo, un logotipo, un imagotipo y un isólogo? ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia? O, por ejemplo, que me digan, sí, yo sé la diferencia entre un logotipo y un imagotipo. No necesariamente que sean los cuatro, ¿verdad? Allá, allá atrás. Allá atrás. Allá atrás. ¿Alguien más tiene otra respuesta? A ver. ¿Alguien más tiene otra respuesta? 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 El nombre es Isologo. Vemos, por ejemplo, el de Google, si es un logotipo, pero cuando nosotros buscamos la aplicación de Google, nos aparece el isotipo, solo nos aparece la G. Entonces, el isotipo es eso, solo es como la muy figurita, como lo más pequeñito que tiene el logo o el imagotipo, porque si se compone de un isotipo que es una figura pequeña y el texto, que es una tipografía, es un imagotipo. Entonces, un imagotipo es lo más completo que nosotros podemos crear. ¿Por qué? Porque si nosotros en un futuro, como profesionales, tenemos un negocio que nosotros necesitamos que tenga una tienda en línea o, qué sé, necesitamos tener una página web, una aplicación, entonces nosotros vamos a necesitar una parte de nuestro imagotipo, que sería solo el isotipo. Entonces, aquí, para que lo vean bien, el logotipo es el que se compone solo de tipografía, solo tipografía. Y el isotipo es el que solo tiene el muy ícono, solo es un ícono, ese es un isotipo. Ejemplo, Facebook, Whatsapp, en las aplicaciones, ¿verdad? Esos son isotipos. Ya con los imagotipos son las dos cosas. Es el isotipo junto con el logotipo. Esto es un poco complicado, pero realmente nosotros tenemos que saberlo al momento de trabajar para nuestra marca o para un cliente. También tenemos el que ya nos decía que es el de Burger King, que ese es un isólogo. Un isólogo es como una imagen completa que está compuesta de la tipografía y de íconos. O sea, íconos como fusionados. Digamos que si nosotros queremos hacer un imagotipo o un isólogo, pero nosotros no queremos solo que tenga tipografía, o solo que tenga un ícono, sino que yo quiero tener un rostro, por ejemplo. Sí se puede hacer, solo que ese rostro debe estar vectorizado. No se puede hacer un isotipo, logotipo, imagotipo, isólogo, no se puede hacer con una foto. Eso sí, siempre deben de tenerlo en cuenta y deben de tenerlo presente, que estos no se hacen a base de una foto, ni a base de una imagen. ¿Por qué? Porque el momento en el que nosotros después queremos colocarlo en un bordado de una camisa, ya nosotros, viéndonos en el futuro, como empresarios, nosotros queremos hacer un bordado en una camisa. Pero si yo, al inicio, sin estudiar previamente cuáles son los usos que yo le puedo dar después a mi imagotipo, isotipo, logotipo, isólogo, y yo creo mi imagotipo, yo lo creo con una foto, al final yo no le voy a poder dar tanto uso. ¿Por qué? Porque una foto no se puede bordar. Sí, podrían hacerlo, pero no va a quedar reconocible lo que ustedes están viendo digitalmente como en hilos, en puntadas. Esta parte es solo con la parte impresa. Con la parte digital nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero si nosotros hacemos o creamos un imagotipo con una foto, pues nosotros sabemos que estamos en lo incorrecto. Sí lo podemos hacer y nos va a funcionar digitalmente, pero nosotros sabemos que es incorrecto crearlo con una foto o con una imagen. Siempre tienen que llevar tipografías o vectores, que eso nosotros los podemos agrandar, los podemos estirar, lo que sea, y nunca se van a ver pixelados. Si ustedes en un momento para su negocio quieren imprimir un banner, un banner, digamos, de unos tres metros, y si mi imagotipo tiene una foto, al momento de estirarlo y hacerlo grande, no se va a ver, se va a ver borroso a la hora de imprimirlo. ¿Por qué? Porque creé mi imagotipo con una foto. Entonces, eso no es recomendado. Dime. Nosotros en lo personal, para crear lo que es el plan de marketing, y en un momento dado me sucedió que la persona encargada de la empresa, su responsabilidad era como que pasarme lo que era el logo, en PNG, como conocemos, para trabajarlo de una forma más factible. Entonces, pero lo que sucedió fue que me pasó una foto, y para mí se me hizo bastante difícil trabajar ello, con ello, porque era una foto y que bien lo decía, de bordado, porque es muy difícil trabajar una imagen que trabajar una imagen que viene en PNG, porque es mucho más factible para trabajarla. Así es. Dime. Bueno, para aportar también aquí con mi compañero, porque ya sé de qué está hablando, porque hicimos el servicio social, en el mundo, ¿verdad? Ok. También en esa imagen, que no era el logo, este, había... Graucha. Había varios elementos que no correspondían, porque para empezar, la marca cuadrada no respetaba los márgenes, y además estaba sobresaturada de elementos que no tenían nada que ver, y no eran elementos representativos de la marca, y solo estaban ahí como por decoración, y como para rellenar un espacio en blanco. Entonces, ese es un error, porque como es mi compañero, a la hora de bordar, o a la hora de hacer, este... promocionales, ya sea tas o lapiceros, esas imágenes se iban a perder en calidad, y se iban a perder, y no se iban a entender qué era lo que estaban representando. Y en realidad no estaban representando nada, solo estaban por estar. Ok. Pues ahí realmente, si es el cliente el que lo pide, pues a nosotros, lo único que nos queda es rehacer esa imagen. de hecho, lo que hicimos fue hacerle una propuesta de cambio de todo, y gracias a Dios, nos la acercó, y de hecho, fue una partida porque trabajar en un imágenes, en un tema de que me deseo, es mucho más fácil trabajar con la empresa, porque así no va trabajando con la empresa, a la empresa le gusta, lo que uno no trabaja con los trabajadores, es cierto, lo felicito, y que bien que el cliente se los aprobó, porque cuando lleguemos al área laboral, y ya comencemos a tratar con nuestros clientes, que veo que ya comenzaron ustedes a tratar con clientes, es un poco más complicado para que ellos puedan aceptar algunas propuestas que no son las que ellos han hecho, vea. También, otra cosa, también otra cosa es, antes de pasar al siguiente punto, es que nuestra marca tiene que estar creada sí o sí, ya sea en ilustrador, si ustedes lo usan bien, o en corel, son los únicos dos programas que son para vectores. También se pueden crear, han salido como programas o sitio web que les permiten hacer vectores, vea, pero, a lo que quiero llegar y al punto que quiero llegar es que no se pueden crear logotipos, isotipos, imagotipos, ni isologos en Photoshop y no se pueden crear en Canva, que es lo que últimamente está haciendo muchas personas, vea. Canva sí se puede utilizar si ustedes lo necesitan como para post, como para hacer algo súper rápido, pero para hacer este tipo de trabajo que es su marca, no pueden hacerlo ni en Photoshop, ¿por qué? Porque Photoshop es más para imágenes, es más como para retoques, pero no es para vectores. si ustedes hacen su marca, si crean su marca, si diseñan su logotipo, en Photoshop no les va a funcionar mucho, es como crear una imagen, que si ustedes la guardan en 30 centímetros de grande y le ponen unos 72 de resolución, no se les va a ver, pero ni siquiera digital, vea. así que eso si quieren anótenlo, pero tienen que crear todos sus logotipos y magotipos o lo que sea en vectores. Y vamos a pasar con lo siguiente de lo que es lo que contiene el manual de marca y es la seguridad del logo. ¿Qué es la seguridad del logo? ¿Alguien sabe o prosigo? Dime. ¿Alguien ha trabajado con una marca que ya no le hagan para que su logotipos y su identidad una vez ¿cierto? Entonces prácticamente una seguridad del logo ¿no? Pues la seguridad del logo prácticamente es como esa área de resguardo que se le deja para que en los diferentes tipos de aplicaciones que se le va a dar al mismo logo este como que no vaya a chocar con otros elementos o siempre tenga un área de resguardo que se respete para que siempre se pueda visualizar una buena manera es cierto excelente eso es es justo lo que él nos acaba de decir nosotros tenemos que colocar esto y es muy importante que también vaya ahí porque el logo no puede estar seguido de tipografía ni seguido de otra imagen no puede estar casi chocando con nuestro logo ¿por qué? una porque le quita limpieza al logo y otra porque también se pierde la visibilidad de su marca así que eso es muy importante que lo tengan y también ajá eso y aquí va la parte de los colores porque es importante la parte de los colores si nosotros no ponemos esta parte a nosotros nos pueden colocar nuestro logo en color rojo como el cliente o como la persona que se los está trabajando y lo va a colocar en algún documento se los puede colocar en color rojo entonces ver mi logo en color rojo sobre un fondo negro para mí eso sería como que me estén golpeando entonces es por eso que nosotros tenemos que colocar esta parte también es por eso que yo les comentaba que los logos tienen que ser vectores porque así ustedes pueden cambiar o pueden colocar color a todo el logo y colocarlo en blanco sobre el fondo negro o también dejarlo en escala de grises entonces esta parte es muy importante que ustedes la tomen en cuenta y también para que no le anden modificando su marca y estos son los usos no permitidos esos son algunos usos no permitidos porque realmente nos encontramos con tal tipo de personas que como que se las ingenian para ver como colocan mal algo vea entonces esa parte es solo algún ejemplo de como no se pueden hacer o lo que no pueden hacer con nuestra marca por ejemplo hay algo que esto se hace hasta con tipografías se hace con imágenes con tipografías con marcas y es que cuando hay un espacio pequeño donde se tiene que colocar algo digamos que nosotros estamos haciendo un flyer estamos diseñando un flyer pero ya colocamos toda la información y al final nos queda un pedacito solo una pequeña porción donde el logo no queda no cabe porque porque el logo es más ancho o es más alto entonces lo que la gente tiende a hacer es a comprimirlo entonces esa parte no se puede hacer con una marca si su marca es redonda por ejemplo no lo pueden hacer ovalado entonces por eso estos son algunas de las opciones que no pueden hacer con nuestra marca esta parte de aquí es importante de forma digital y también de manera impresa ¿por qué? porque si nosotros pasamos a impresión nuestra tarjeta de presentación el logotipo o el imagotipo no puede ir demasiado pequeño porque no es legible lo que lo que lo que dice hay imagotipos o logotipos que en la parte de abajo tienen el el eslogan por ejemplo si mi si mi imagotipo tuviera abajo un eslogan yo le hubiera dejado un poco más de de medida para que sea un poco más grande porque porque los eslogan normalmente son bien pequeños y son delgados entonces para que mi eslogan se vea pues esto tendría que ser por lo menos de unos 500 mm ¿verdad? esto es muy importante de tomarlo en cuenta porque es para que nuestra imagen para que nuestra marca se vea y la visualicen bien ya sea digital o empresa y ahora vamos con algo muy importante que son las tipografías a utilizar en nuestra marca las tipografías hablan por sí solas hay una tipografía que es muy chistosa que a poca gente le gusta utilizar que realmente que no sé si ustedes se la saben pero es la Comic Science esa tipografía nosotros la vemos y sabemos que no es algo serio lo que representa ¿verdad? entonces si nosotros queremos que nuestra marca se vea seria que nuestra marca se vea profesional nosotros tenemos que elegir minuciosamente la tipografía que la va a representar si nuestra marca es fuerte si nuestra marca es poderosa que ustedes quieran que se vea poderosa ustedes tienen que elegir una buena tipografía nosotros ¿por qué elegimos el Coco Ghost? nosotros elegimos esta porque tiene todos los caracteres tiene los números tiene la ñ es muy importante esa letra porque hay un montón de tipografías que no las tienen entonces si nuestra tipografía si la tipografía que nosotros elegimos no tiene esa letra hay un montón de gente que no se o sea no se preocupa por eso y lo que hace es cambiarnos la tipografía entonces para que una tipografía sea buena en todo momento nosotros tenemos que elegir una que sea completa ¿verdad? y esta es la tipografía complementaria que nosotros utilizamos que es la helvética que creo que todos la conocen ¿por qué utilizamos nosotros esta tipografía? porque nosotros debemos elegir una tipografía que sea muy legible en todo momento entonces esta tipografía aparte de ser muy legible tiene muchas variaciones hay variaciones que son bien gruesas como la bold hay otra que es la y la o las más pequeñas las más delgadas entonces por eso nosotros quisimos elegir esta tipografía porque la podemos utilizar de un montón de formas de muchas maneras entonces nosotros también tenemos que tomar en cuenta eso para elegir las tipografías que nos van a representar no solo porque la tipografía se vea bonita aunque sea delgada pero ustedes la ven bonita de cerca pero ya de lejos y para estar leyendo un texto su tipografía no es agradable a la vista entonces por eso ustedes tienen que elegir una buena tipografía y una tipografía que sea elegible hasta este momento tienen alguna pregunta necesitan que yo les resuelva alguna duda algún problema que ustedes tengan en esta área del diseño lo que les he estado explicando no ok pues seguimos ahorita vamos con algo que es muy importante y son los colores los colores son un mundo aparte un mundo aparte de la tipografía nosotros tenemos que hacer una buena elección de colores para nuestra marca si nosotros queremos que nuestra marca sea fresca nosotros por ejemplo decidimos tener una marca fresca segura y confiable cuando nosotros entramos a un lugar y ese lugar está de tonos celestes y de tonos claros desde que nosotros entramos al lugar nosotros nos sentimos cómodos entramos entramos al espacio y el espacio se ve cómodo yo me acomodo se siente paz se siente tranquilidad pero si nosotros entramos a un lugar que está pintado de rojo y de negro desde que se entra uno se siente como peligro se siente la sensación de peligro y de temor entonces es muy importante la elección de colores que nosotros vamos a tener para nuestra marca también de la tipografía no sé si ustedes conocen Dafont Dafont es es un sitio que a mí me ha salvado la vida un montón de veces porque ahí ustedes pueden encontrar las tipografías de todas formas navideñas de amor de terror ahí están muchas tipografías también hay otro que se llama MyFont les estoy dando eso porque a mí me han servido un montón en el largo de en el recorrido de de mi vida me ha servido un montón porque MyFont es para buscar tipografías que están en una imagen por ejemplo a ustedes un cliente le dice yo quiero esta tipografía no quiero otra entonces que toca comenzar a buscar la tipografía que el cliente quiere así que ese ustedes solo adjuntan la imagen y ya la misma plataforma les da un listado de tipografías que son muy parecidas iguales a las que ustedes están buscando así que ahí les dejo ese dato y también en la parte de los colores está una que se llama Adobe Color que es a mí me ha también me ha servido un montón porque ahí pues ustedes ya solo entran y le colocan pues lo que ustedes andan buscando y ahí el mismo el sitio mismo les arroja un montón de 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 paletas de color y ahí pues ustedes pueden elegir lo que ustedes andan buscando en ese momento justo ese bueno aquí hay algo más que quiero explicarles en esa parte de los colores y no sé si ustedes saben para que sirven estos números que están aquí el Pantone el CMYK el RGB y el hexadecimal ¿alguno de ustedes saben? dime bien este prácticamente cada uno de los tipos de código está el hexadecimal el CMYK el Pantone entonces prácticamente cada uno tiene una funcionalidad distinta usualmente lo que son los hexadecimales se utilizan más cuando el diseño se va a usar en entornos digitales porque se va a reproducir en pantallas ahí entra la parte de lo que son los colores RGB en cambio el CMYK y el Pantone se utilizan más cuando van a ser diseños diseños que se van a utilizar en impresión porque ya ahí el tono cambia del color entonces como el CMYK que es si no me equivoco creo que es magenta negro y no me acuerdo cuáles otros pero son como los colores que se van en el momento de la impresión entonces por eso se tiene que definir ese otro dato para cuando no vaya a salir exacto es justo eso que dijo él miren la parte de la hexadecimal que creo que esta parte ustedes la van a utilizar mucho dentro del programa que están viendo ahorita que esta parte la usan bastante para la creación de los colores que van dentro del sitio web de la página web a la parte de esto de la página web y del y del sitio web pues no voy a ser tan no voy a entrar tanto en el tema porque esa parte si ya los ingenieros tienen que explicárselas pero la parte visual si ustedes tienen alguna pregunta de la parte visual pues si me la hacen y cierto los RGB son colores para pantalla en este hay casos y hay muchos problemas cuando nosotros mostramos una imagen RGB a alguien y al momento de imprimirla se pasa en RGB pero siempre se convierte en CMYK cuando se imprime entonces los colores CMYK son bien opacos son más oscuros que que el RGB así que para impresiones cuando ustedes les pidan diseños que los necesitan para imprimir recuerden que esos diseños siempre tienen que diseñarlos en CMYK para que el cliente se familiarice con ese color con el CMYK y ya los que son para diseño de posts o redes sociales eso sí ya ustedes lo pueden hacer en el RGB y la parte del Pantone esta es ustedes saben cómo podemos nosotros saber cuál es el Pantone de un color saben cómo buscarlo saben dónde obtenerlo alguno de ustedes no ok bueno pues aquí en la parte de permítanme voy a ver si puedo aquí el ilustrador van a disculpar que la tipografía no se ha encontrado pero no es mi máquina vaya aquí en esta parte vamos a ver vaya aquí en las muestras nos vamos a ventana y luego muestras y luego aquí buscamos los libros de color y aquí aparecen algunos algunos Pantone entonces nosotros podemos dar clic normalmente yo utilizo el sólido el Pantone sólido entonces aquí en esta parte solo lo extienden y ustedes solo posicionan el cursor sobre sobre el color y ahí les da el Pantone entonces ustedes ahí pueden utilizar un color de eso y pues ahí mismo no saben el Pantone así que ahí les les dejo esa parte porque a veces se nos hace muy difícil encontrar el Pantone o no sabemos dónde lo podemos buscar entonces lo podemos hacer así y esta parte y esta parte esa parte de aquí ya son las aplicaciones nosotros siempre tenemos que incorporar las aplicaciones las aplicaciones van a ser diferentes en cada manual de marca no no todos no todos los manuales de marca van a tener las mismas aplicaciones porque porque hay manuales de marca que son para el gobierno por ejemplo entonces ellos utilizan bastante como las cositas estas como las identificaciones nosotros tal vez no las vamos a necesitar entonces no es necesario que ustedes las coloquen ahí entonces no necesariamente van a tener una tarjeta de gracias porque ustedes tal vez solo van a entregar su diseño digital entonces no necesariamente ustedes van a tener que imprimir sus tarjetas de gracias así que aquí en las aplicaciones pues ustedes van a acomodarlos según la marca que ustedes están utilizando nosotros pues aquí les colocamos las agendas los calendarios las facturas las camisas y aquí en la parte de las aplicaciones esto es muy importante que nosotros al momento de hacer los posts para las redes sociales nosotros tenemos que seguir siempre la línea gráfica que nosotros mismos hemos creado es como respetarse a sí mismo verdad no es como vamos a crear todo el manual de marca voy a trabajar en todo el manual de marca y al final es que siento que se vea bonito el color fucsia y tal vez mi color y mi marca es que se yo una negra verdad entonces siempre tenemos que colocarlo en la línea de nuestro manual de marca los colores siempre tienen que ser los mismos en algún momento pues va a variar porque ustedes solo van a colocar imágenes y así pero normalmente siempre en la línea deben de seguirla y esta es la parte quise hacerles aquí una pequeña imagen de la parte que ustedes pues van a ver o ya están viendo que es la parte de los del sitio web de la página web para que sirve mi manual de marca para mi sitio web me sirve para los colores como para los íconos para los cintillos que van dentro de entonces ustedes ahí pueden utilizar los hexadecimales que ya crearon para los colores del sitio web y pues aquí también les muestro una parte de la tienda que también lleva lleva ahí los colores de la marca verdad así que ahí les hice esos montajes y y por el momento pues hemos llegado hasta aquí solo que vamos a hacer el espacio de preguntas y respuestas si ustedes tienen consultas y tienen preguntas háganmela saber si necesitan que yo les dé algún tips para la creación de algo o alguna duda que ustedes tengan pues me la hacen saber y al final pues también va a ser la entrega de los cupones que ya les había dicho al inicio bien buenas tardes jóvenes buenas tardes así vinieron todos bueno como ya sabrán parte de esta ponencia también tiene un fin que es la construcción poco a poco del proyecto de un sitio web para los grupos de informática 2 de la tienda en línea de comercio electrónico parte de este mismo proyecto también recordarán es la construcción del manual de marca entonces más adelante pues en los mismos contenidos se verá un poco de eso pero este es el momento ideónio para que ustedes también puedan hacer preguntas porque recuerden que ustedes van con sus propios equipos de trabajo para las empresas que hayan elegido pues construir un manual de identidad de marca también así que les invito a que puedan hacer todas las consultas que tengan en este momento y que también puedan llevar alguno de los cupones si no vamos ahí por sección vamos a ir preguntando quizás o voluntariamente primero ¿verdad? alguna duda consulta por este lado aquí no me han preguntado mucho así que si tienen alguna duda la pueden hacer bien si no vamos a empezar a levantar gente así de una por una para ver si pusieron un poquito de atención y si no la misma ponente tal vez les hace preguntas a ustedes ¿verdad? para que veamos un poquito de acción y de lo que ustedes acaban de comprender o aprender sobre lo que la ponente nos acaba de presentar que como bien dice el compañero va a ser parte de todo este proceso recordemos que aquí estamos dando apertura al marco del website FES entonces por favor si usted tiene alguna duda alguna pregunta realícele en este momento ¿verdad? entonces preguntas por parte de los compañeros de por allá tenemos por parte de comercio electrónico vamos a ver mentiras en la carrera de mercadeo y ventas en comercio electrónico la duda en lo personal era dentro del plan de marca a veces no tan como consejo de que cuatro colores de la marca es lo necesario pero como recomendación ¿cuántos colores sería lo recomendable por una marca? o sea ya queriéndonos basar en que la marca quiere usar su imagen para distintos no sé proyectos o ya sean servicios o en lo especial lo que siempre se usan para los productos a veces se utilizan en camisas agendas calendarios tazas etcétera entre otros muchos más productos entonces siempre ha sido mi duda ¿cuántos son los colores necesarios? y también para no ser muy avaricioso o sea hacer como lo necesario pero también dar un poquito más ok todo va a depender de la marca y a lo que se dedica porque pues hay marcas que son como de fiestas que esas marcas pues sí o sí pues necesitan un poco más de color ¿verdad? pero la cantidad de colores no es como que haya una norma de que yo te puedo decir solo tienes que usar dos colores o solo tienes que usar cuatro colores pero el color realmente ya al final cuando uno comienza a diseñar hacer los flyers hacer las tarjetas de presentación casi siempre los colores más utilizados son dos o tres colores los demás colores son complementarios como para poner ahí un diseñito aquí otro allá pero la verdad que un diseño que es demasiado colorico como dicen pues casi que siempre solo son fiestas pero de ahí como marcas que son más formales que son más serias casi siempre tienen uno, dos máximo tres colores ¿alguien más que tenga otra duda? los cupones solo se van a entregar a los voluntarios ¿verdad? a ver dime se refiere a los vectores ¿es una aplicación o es un programa? vaya sí muy muy bien muy buena tu pregunta cuando yo digo vectores son un icono digamos un icono que nosotros o dibujamos o un icono que nosotros calcamos porque no todo es dibujado desde cero no todo es creado desde cero hay iconos que tal vez por una línea o una forma que tengan pues nosotros necesitamos calcarlos ¿verdad? pero esto para que sea un vector ustedes tienen que crearlo en ilustrador o en corel a mí me gusta un montón ilustrador porque siento que es más fácil usarlo que corel así que siento que ajá los vectores tienen que crear por eso se convierte en vector tal vez es una imagen pero cuando ya la pasas a ilustrador y ya la convertís en vector la dibujás o la calcás en el mismo programa ya se convierte en un vector o sea ya la podés estirar ya la podés hacer mucho más grande ¿verdad? eso dime allá atrás primero y luego contigo hola buenas yo tengo una pregunta respecto a la forma del lobo porque usted dice que la letra no se puede disminuir o sea específicamente ¿cómo tendría que ser el lobo? ¿redondo cuadrado o cómo? vaya cuando yo les dije que la letra no se puede comprimir es cuando nosotros digamos ya tenemos por ejemplo esta área de reserva digamos que área de reserva es como la parte del eslogan de nuestro logotipo entonces lo que yo les mencionaba es que ustedes no pueden comprimirlo no hacerlo más pequeño ni hacerlo redondo ni cuadrado sino lo que no pueden es comprimirlo ¿por qué? porque el texto ya deja de ser legible porque al estar comprimido el texto se hace más alto y más delgado entonces eso es lo que no pueden hacer pero la forma del logo puede ser redonda puede ser cuadrada o puede ser rectangular dime por aquí está uno de camisa blanca ok buenas tardes este nosotros queríamos saber qué aplicación puede recomendarnos a nosotros para hacer nuestro primer logo o sea para hacerlo por primera vez miren aunque sea por primera vez siempre tiene que ser en ilustrador entonces si ustedes no saben utilizar bien ilustrador tienen que aprender a utilizarlo porque no hay una aplicación que yo les diga solo pueden entrar ustedes le dicen a la IA cómo puedo hacer mi logo porque entonces todo va a tener un mismo logo porque la IA siempre nota cosas muy parecidas entonces si yo le coloco quiero un logo así así y así y el otro le está colocando lo mismo los dos van a presentar el mismo logo entonces ahí no hay creatividad donde usted crea su logo desde cero es en ilustrador entonces esa es la aplicación es el programa y es el programa de diseño que yo les recomiendo que si lo aprendan a usar porque realmente no solo sirve para la creación de logotipos y magotipos y lo demás sino que sirve para todos los vectores para cualquier cosa realmente hasta para las presentaciones también sirve a ver la pregunta que la pregunta que es si se puede utilizar una y que tenga una variación grande y que la tipografía sea rica en en sus variaciones pues está súper bien pero si la tipografía que ustedes eligen solo para su logo tipo digamos que es una tipografía redondita que hace que el logotipo se vea súper bien y ustedes lo puedan ver desde lejos pero cuando ustedes quieren ya ir a digitar algo quieren hacer un flyer o quieren colocar letra pequeña esa tipografía ya no se ve tan bonita entonces siempre casi siempre tiene que haber una que complementa entonces eso pero ya usar tres tipografías o cuatro tipografías no es recomendable alguien más ahí ahí sí va a variar y ahí sí ustedes tienen que hacer la investigación de qué tipo de letra necesita su marca porque hay muchos tipos de letra que yo les podría decir que yo creo que son convenientes pero yo tengo que saber primero a qué se va a dedicar mi marca y qué es lo que la marca representa y buscar una tipografía que sea que sea adecuada a la marca sí sí por eso es lo mismo depende de qué de qué y a qué se dedique la por ejemplo digamos que si una marca es un qué sé yo un consultorio médico a ese consultorio médico nosotros no le podemos poner una tipografía que sea de terror o una tipografía navideña entonces nosotros siempre tenemos que adecuar a lo que es por ejemplo a un consultorio nosotros podríamos colocarle Montserrat que es una tipografía que es muy rica tiene una gran variación y se ve o sea se ve desde lejos tiene bold bold es una tipografía que es bien gruesa ese es bold entonces ahí va a ir variando de qué es lo que necesita la marca y qué es lo que la marca se dedica porque si una marca también es infantil entonces yo tengo que buscar una tipografía que no sea tan cuadrada porque es infantil entonces yo tengo que buscar una tipografía que se vea no tan graciosa pero que no sea tan seria entonces eso de la parte de la elección de tipografía ahí sí ya ustedes tendrían que ver cuál es la tipografía que mejor le queda a la marca que ustedes están creando como así así digamos que si la tipografía de Montserrat esta tiene bastante tiene una variación grande entonces podré colocar la bold arriba que es la más gruesa y abajo le colocas una más delgada de la misma tipografía quien más dime pues primero que nada hablar con el cliente para que el cliente le diga que es lo que necesita eso es lo principal porque nosotros no nos podemos poner a crear una marca si no hemos hablado si no nos hemos reunido con el cliente entonces eso es lo principal y ya luego dependiendo de la identidad de la marca pues ya viene como en línea de los colores la tipografía y lo demás y siempre siempre si crear la marca en los programas correspondientes eso es siempre y al momento de entregarle al cliente siempre tienen que entregarle los archivos editables eso siempre se le entrega a un cliente cuando ustedes le trabajan su marca alguien más de este lado están un poco callados de aquí de aquí dígame cuando se registra fíjese que esa parte no solo se patenta la muy figura por ejemplo la mía es boceto pero también yo tengo un eslogan que es impresiones publicitarias y más entonces solo ellos patentan esta parte la parte de abajo del eslogan ya no la patentan eso pues lo aprendí hace unos meses alguien más que se ha que se ha Bien, vamos a hacer entrega de lo que son los cupones de regalo por parte de la empresa Bocetos, patrocinada aquí por su fundadora, ¿verdad? Y vamos a entregar lo que es el primer lugar al estudiante Jonathan por su destacada participación a lo largo de toda la conferencia. Si se puede hacer presente. También se prepara para pasar al frente el estudiante Oscar de Comercio Electrónico. Gracias. Ingeniero Llanes, preséntese al Comando Central, por favor. Miguel. ¡Ay! Usan de todo. No, él no ha ganado. ¡Qué barbaridad! Parece que no le digan, ¿verdad? Sí, creo que fue Heidi. UGB está en la casa. ¡Qué bueno! Heidi, si no me equivoco, ¿usted participó? Sí. Ah, híjole, no lo veo. Heidi, sí. Venga, Heidi. No había ubicado, ¿qué querían hacer? Ahora se aplaudan, caballeros. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Está en otra cosa? ¿Qué? 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 Sí. ¿Por qué ganó? ¿Por qué ganó? ¿Sí? ¿Qué? Es que la chica. La estudiante Jennifer De Administración de Empresas que pase Jennifer de Administración de Empresas Ah ok Y Annelise Pase Es que las dos participaron y tenemos un empate pero solo tenemos un cupón Así que Les vamos Sería lo más legal lo de caballeros pero Piedra, pelo, tijera o pregunta ¿Qué dice? Se armó la reta No monedas no Muy informal Vaya Mano atrás Yo voy a decir Piedra, papel, tijera Y ya la suelta Lo hacemos dos de tres O a la primera El público ha pedido sangre Vaya Vamos a ensayo Tranqui Vamos a hacer ensayo Vaya Ensayo no es de verdad Vaya Piedra, papel, tijera Ya Ya Ah empate Vaya Esta silla es de verdad Vaya Piedra, papel o tijera Ya Ganado Ganado Anneli le vamos a dar un punto A la dignatura No, 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 no. Calma, pueblo. Cinco minutitos más. Bien, sentémonos un ratito. Ya nos vamos a ir. Yo sé que ya son las cuatro. Bien, primeramente vamos a darle muchas gracias a nuestra ponente que se ha tomado el día de hoy para poder estar con nosotros y podernos brindar lo que es el conocimiento que ella ha formado a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y vamos a hacer la entrega del diploma de reconocimiento a lo que es la ponente por su participación en este evento. Gracias. 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 Gracias.